Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Se abre la sesión, por favor de lectura al acta de la sesión del 10 de agosto del 2021. Acta número 31-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario alamiento requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, y según lo previsto en el artículo 13, número 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 27 de julio del 2021 de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10.30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente de Carlos Eduardo Berribeitia, secretario Wilfredo José Febrez Peñalber. Estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 27 de julio del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información. Sobre el fallecimiento de Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barragán, quien manifestó el pesar de este parlamento, la comunidad universitaria y los venezolanos por tal lamentable pérdida física, el pasado 27 de julio, del rector Enrique Planchar. El doctor Enrique Planchar, venezolano de sólida y reconocida trayectoria académica, es motivo de orgullo para nuestra universidad y para el país. Desaparece físicamente, dejando un inmenso testimonio de perseverancia en defensa de la democracia, la libertad académica y de la autonomía universitaria, que esta Asamblea Nacional legítima reconoce plenamente, expresó el diputado Barragán. Manifestó en nombre de la Asamblea Nacional la más sentida condolencia a su señora esposa, doctora Isbelia Martín de Planchar, familiares, amigos, así como a toda la comunidad de Sartenejas, reafirmando su ejemplo a seguir que deja como legado. A la usurpación que pretende erigir la Universidad Comunal en Venezuela, le respondemos con el firme ejemplo de vida del rector Planchar, que habrá universidad republicana libre y autónoma al cumplir fielmente con el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 41 de la ley de universidades y el numeral 7 del artículo 14 del reglamento interno de la Universidad Semón Bolivar, es decir, que su sucesor debe ser a la altura de la obra del doctor Planchar, que este Parlamento agradeció con el gran aporte para las generaciones futuras. Cierro comillas. La Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre la reconversión monetaria anunciada por el régimen, como evidencia de la pérdida absoluta del poder adquisitivo del venezolano y del valor de la moneda nacional. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobada. La Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la crisis general como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. La Presidencia aconsejó el derecho a palabra al diputado Virgilio Ferrer, quien indicó que otro de los factores que afecta el desarrollo del embarazo de las mujeres en el país es el elemento socioeconómico, el deterioro de la infraestructura y los escasos recursos médicos que existen en los diferentes centros de atención en salud, entre otros. Inició comillas. El régimen se hace de la vista gorda. No habla de la mortalidad materna, porque no le importa el país, no le interesa lo que sucede. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos en unidad, en pie de lucha, para vencer y seguir denunciando todos estos hechos de esta dictadura. Cierro comillas. Hizo referencia al caso de una ciudadana que dio a luz en la parte externa de la maternidad Armando Castillo Plaza, en la ciudad de Cayo, este jueves 29 de julio. Según información, no había recursos ni material en ese centro médico. De igual forma, señaló la muerte de una joven en la maternidad Concepción Palacio, luego de dar a luz a gemelas en el materno infantil del Valle, en donde esperó seis horas para ser atendidas a pesar de tener 38 semanas de gestión. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados Rafael Veloz, María Teresa Pérez, William Dávila y Dinora Figuera, quien cerró el debate. La presidencia solicitó al secretario dar lectura al segundo punto del orden del día. Debate sobre la reconversión monetaria anunciada por el régimen como evidencia de la pérdida absoluta del poder adquisitivo del venezolano y del valor de la moneda nacional. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien accederó que la reconversión monetaria ejecutada por el régimen en los años 2008, 2018 y 2021 son garantías de que ese proceso económico sigue destruyendo y empobreciendo a los venezolanos. Ante esto, aseguró que la única solución para mejorar la economía venezolana es recuperar la democracia y lograr cambios políticos que permitan un plan para estabilizar las cuentas macroeconómicas y el impulso de nuestra actividad económica privada. Describió la situación como un gran hueco fiscal que cada día crece más, al no haber disciplina en limitar el gastar más de lo que ingresa, como tampoco la independencia del Banco Central de Venezuela. Cerró su intervención diciendo que ni la reconversión de 2008 y la del 2018, ni esta del 2021, son garantías de que este proceso construyendo y no sigamos profundizando el eco del empobrecimiento masivo de los venezolanos. Cierra conmigo. Para continuar con el debate, la presidencia consiguió el derecho de palabra a los diputados Gilmar Márquez, Joaquín Aguilar, Omar González y Ángel Alvarado, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Puedo ser esta acta. Un registro sucinto de lo acontecido en Cámara se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados que están de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias. Se considera aprobado el acta leída por secretaría. Por favor, secretario, dé lectura a la cuenta. Ciudadano presidente, tenemos como un solo punto de cuenta para la sesión del día de hoy. Único. Comunicación suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en Don Juan Guaidó Maque, en donde remite la solicitud presentada por los ciudadanos Enrique Colmenare Finol, Román Duque Corredor, Eleazar Luján Pérez, Egildo Luján Navas, Blanca Mármol de León, y por la diputada a la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, por medio de la cual propone incluir un proceso constituyente que conlleve a la refundación de la Nación y que permita recuperar a plenitud los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado democrático, social, de derecho y de justicia y la primacía de los derechos humanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Por favor, a la comunicación suscrita por los ciudadanos. Ok. Ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República de Venezuela. Presentamos nuestro respeto y agradecimiento profundo al comprometerse decididamente a acercar a los venezolanos a una solución práctica a la crisis humanitaria compleja y a la desinstitucionalidad democrática perdida de libertades civiles y violación de los derechos humanos en Venezuela. Comprometido con las demandas ciudadanas contenidas en las consultas populares de julio de 2017 y diciembre de 2020 inspirados en la vocación libertaria del pueblo venezolano y en la exhortación de la Iglesia Católica y la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobos planteamos ante la mediación, la urgente refundación de la Nación a través de un proceso constituyente que reunifique en paz a Venezuela fundamentada en los artículos 5, 347, 348, 349 de la Constitución de Venezuela y que garantice a plenitud los valores superiores del ordenamiento jurídico, del Estado democrático, social, de derecho y de justicia y la primacía de los derechos humanos. La propuesta planteada armoniza perfectamente con el espíritu del Acuerdo de Salvación Nacional con el mandato derivado de la voluntad popular de renovación al Presidente de la República y a todos los poderes públicos. no colide con otras propuestas cívicas y ejecutadas con las garantías de la comunidad internacional que busca proteger a los venezolanos con bases comerciales integradoras e incluyentes podrían permitir al país su reconciliación y refundación con fundamento de los derechos de la libertad y vida. Insistimos a usted que carga la gran responsabilidad del país en estos graves momentos ante la mediación internacional considere en forma determinante la propuesta de refundar y reconciliar al país con valores de libertad, vida y respeto a los derechos humanos para garantizar a plenitud el derecho de todas las personas al libre desenvolvimiento de su personalidad. Enrique Colmenare Finol, María Gabriela Hernández, Román Duque Corredor, Egildo Luján Navas, Eleazar Luján Pérez, Blanca Mármol de León. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Es el placer de la Comisión de Mesa. Tenemos un punto de información a cargo de la dictada Karim Salanova. Adelante, diputada, por favor. Hay problemas con la conexión, ciudadano presidente, de la diputada Karim Salanova. Esperemos unos segundos a ver si se logra. Ahí está. Buenos días, presidente, junta directiva, diputados de la Asamblea Nacional. Hoy nos toca denunciar lo que es el tema del trasplante en Venezuela. Hace más de cuatro años que ese procedimiento están detenidos. 960 personas esperan un trasplante. De los cuales, 150 son niños, niñas y adolescentes que están a la espera de eso. 46 niños, niñas y adolescentes han fallecido. Y en este 2021, solamente han fallecido 15 niños, niñas y adolescentes a la espera de un trasplante. El clamor de las familias y el clamor de nosotros como venezolanos es que debemos garantizar la vida, la salud a nuestros niños. No podemos seguir con esta angustia, esta espera cada día para una persona que necesita un trasplante, necesita un medicamento. Es como una sentencia de muerte a la espera. No queremos seguir contando cifras de fallecidos. Queremos cantar victorias. Y por eso desde aquí elevo mi voz para que nosotros como venezolanos luchemos para que ese procedimiento se vuelvan a activar, para que esos procedimientos se puedan activar. Porque hoy no hay cifras claras de cuántas personas fallecen por trasplantes, más las que se denuncian desde el JM de los Ríos o desde otros hospitales. Porque hay gente que puede complicarse por la falta de un órgano o porque no está en las condiciones médicas para ser atendido o no tiene los recursos para dializarse en una clínica. Y los aparatos de diálisis en los hospitales cada día están en peor estado. Por eso desde aquí elevamos nuestra voz para que no sigamos contando niños, niñas y adolescentes que pierden la vida en plenitud de su crecimiento cuando el país está en la obligación de garantizarle a ellos el derecho a vivir, el derecho a su salud y el derecho a construir un futuro mejor. Gracias. Muchas gracias, diputada Salano. Con esto, lamentablemente, la dictadura ha buscado desviar y traer la atención e incluso el gran esfuerzo que ha hecho la Comisión Humanitaria y el Parlamento Nacional, la necesaria canalización de asistencia y ayuda humanitaria no solamente a los venezolanos en Venezuela, pero también a los recubiados inmigrantes venezolanos. Urgente atender esta grave situación. Hemos podido lograr salvar algunas vidas, pero es insuficiente con el tamaño de la tragedia y la crisis que estamos atravesando en Venezuela. Es importante difundir esta información y poder tener mayor alcance con lo que ha sido lo que representa la oportunidad de salvar una vida que representa el futuro de Venezuela. Gracias, diputada Salano. Por favor, se le da la lectura de la propuesta de orden del día. Salano presidente, ciudadanos diputados, la propuesta del orden del día para hoy es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pazuelo y Antonio Manuel de Barros. Segundo, debate en respaldo a las mujeres y al respeto de los derechos humanos en Afamistán. Tercero, proyecto de acuerdo en rechazo a la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro con las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDVSA. S.A. Refironza, propiedad de PDV Caribe, Sociedad Anónima, Filial de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. El presidente, sí. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Someto a consideración de los diputados la propuesta de orden del día. Con la señal de costumbre, queridos diputados. Muchísimas gracias. Se considera aprobado. Deje lectura al primer punto del orden del día, secretario. El primer punto del orden del día está referido a lo siguiente. Primero, proyecto de acuerdo declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo, Eduardo Pasuelo y Antonio Manuel de Barros. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate. La diputada Bolivia Lozano. La diputada Lozano. Señor presidente, estimados colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. No hay nada que pueda decir acá que todos no conozcamos en relación a nuestra grave crisis. Una crisis inhumana de dimensiones aún por conocer, que va más allá de las cifras escabrosas de 5.6 millones de venezolanos que huyen de ella, y que según estimaciones del comisionado de la Organización de Estados Americanos, David Smolansky, para los migrantes y refugiados venezolanos, para finales de año podría llegar a los 7 millones de personas superando a los ya alarmantes datos de Siria. Recientemente, les comento, he tenido la oportunidad de llevar a cabo una gira por Latinoamérica que me ha permitido conocer las realidades de nuestra diáspora de primera mano. Desde sus propios labios, desde los labios, esos que han huido de la miseria, el hambre y el terror, dejando atrás sus pocos trastos y muchos afectos. Compatriotas sumidos en la incertidumbre de un futuro incierto que han encontrado cobijo y oportunidades en otras latitudes, muchos llevando con ellos solo los bienes materiales que caben en sus manos. Compatriotas que han sido recibidos por otros países comprometidos con el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos, países que han hecho grandes esfuerzos y han promovido, en su mayoría, grandes planes de asistencia a nuestros connacionales en cooperación con organismos multilaterales, creando a su vez marcos regulatorios que han permitido la regulación migratoria de nuestros ciudadanos para facilitar inserción en sus tejidos sociales. Quiero hacer particular énfasis y reconocer la labor de nuestro cuerpo diplomático que, con grandes carencias y poquedad de recursos, se han convertido en bisagras articuladoras con los gobiernos anfitriones y los organismos multilaterales para impulsar estas regulaciones y asistencia a favor de nuestra diáspora, haciendo singular mención y reconocimiento a nuestra embajadora María Teresa Belandria, quien, al igual que todos nuestros embajadores, ha sido clave en el registro de nuestra diáspora y la coordinación con el ejército brasileño y el gobierno de Brasil para llevar a cabo la operación Alcogida. Es por esto que quiero hoy hacer mención especial a la operación Alcogida en Brasil como respuesta de la República Federativa de Brasil a la crisis de los migrantes y refugiados de Venezuela, siendo un ejemplo para el mundo en lo relacionado al respeto de los derechos humanos y en el tratamiento digno, profesional y humano que cada ciudadano venezolano merece. El general de división del ejército brasileño, Eduardo Pazuelo, primer comandante de la Fuerza Logística Humanitaria Operacional Alcogida entre 2018 y 2020, de un modelo que debe ser reconocido por todas las agencias y organizaciones defensoras de los derechos humanos y su efectividad, una lección aprendida que debe estudiarse y emplearse más allá de las fronteras de Brasil. Esta operación Alcogida combinó magistralmente la protección de la soberanía del Estado con la acción humanitaria y la seguridad de sus fronteras con la atención y el respeto de los derechos humanos como norte, labor continuada por el general Antonio Manuel Barros, actual comandante de la operación. En Brasil, escuchen bien, en Brasil todos los migrantes y refugiados poseen un estatus legal. No hay venezolanos indocumentados salvo aquellos que cruzaron irregularmente la frontera cerrada en el último año y que en algún momento deberán regularizar su situación cuando así lo dispongan las autoridades. En Brasil, todos los venezolanos tienen un número de catástrofe fiscal que les permite abrir una cuenta bancaria, obtener una línea de teléfono, alquilar una vivienda y todo lo cual se traduce en legalidad y tributación inmediata. En Brasil, todos los migrantes y refugiados poseen una carta de trabajo o carnet para trabajar. En Brasil, los venezolanos migrantes tienen acceso al servicio público de salud de manera gratuita y los niños tienen acceso al sistema de educación pública. En Brasil, con la llegada de la pandemia del COVID-19 durante el año 2020, los migrantes y refugiados fueron beneficiados con la ayuda de emergencia que el gobierno federal aprobó para paliar los efectos de la crisis que esta situación generó. Colegas diputados, en Brasil, hoy todos los venezolanos tienen los mismos derechos y obligaciones que un nacional, con la única excepción del derecho al sufriaje. Es por esto, colegas diputados, que hoy sometemos a la consideración como agradecimiento, reconocimiento y homenaje por los esfuerzos que el ejército brasileño y el gobierno de Brasil han hecho en favor de nuestros compatriotas. declarar hijos ilustres de la República Bolivariana de Venezuela a los comandantes de la Fuerza de Tarea Logística Humanitaria Operación Alcohida 2018-2021, generales de división del Ejército de la República Federativa de Brasil, Eduardo Pasuelo y Antonio Manuel de Barros. Es un honor y un gran esfuerzo el que han hecho estos dos generales para lograr que los venezolanos hoy sean personas de bien en el país brasileño. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Tiene la palabra para concluir este debate y luego dar lectura a la propuesta del proyecto de acuerdo. El diputado Williams Dávila. Adelante, diputado Dávila. Presidente Guaidó y demás integrantes de la Comisión Delegada. Brasil implementó un programa de reubicación de los migrantes venezolanos, considerada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados como exitosa. Se trata de la operación acogida, que consiste en trasladar a los migrantes que se encuentran en pequeñas ciudades a grandes centros urbanos. Desde ya, sería coordinado previamente desde un refugio temporal hasta una opción de trabajo. Según la Organización de Estados Americanos, hay cerca de 300 mil compatriotas en Brasil. La mayoría de ellos hacen su primera escala en el estado de Roraima, pero no tienen, cuando llegan allí, oportunidades de trabajo. Este programa de reubicación es voluntario y beneficia exactamente a las personas que quieren seguir viviendo en Brasil, que no pueden permanecer precisamente en Roraima porque es un estado pequeño, es un estado que no tiene una economía integral bastante fuerte, para poder agregar a todas las personas que están llegando allí. De esa manera, entonces, este programa ha acogido a más de 50 mil familias que están siendo reubicadas. Y esto, pues, por supuesto, los ha beneficiado porque esta operación acogida les tramita un empleo. Y en un estudio de opinión reciente, se registra que el 77% de las personas reubicadas ya habían conseguido empleo en ciudades de destino y con los ingresos que reciben podían alquilar una casa. En el año 2018, como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parla Sur, propuse en la sesión del Mercosur una comisión que se trasladaba precisamente hacia el estado de Sao Paulo, específicamente en Pacaraima, para investigar una situación de violencia que se estaba presentando contra nuestros compatriotas, que venían de Santa Elena de Guayrán. Después de un largo viaje de tres días, precisamente pasando por trochas, dada la situación de violación de nuestra inmunidad parlamentaria, que nos ha confiscado prácticamente el pasaporte y no nos deja salir por el aeropuerto de Mequetía. Sin embargo, logramos llegar precisamente hasta Roraima, y allí, en los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2018, pudimos cumplir con nuestra misión, junto con los parlamentarios de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y en Pacaraima vimos los centros de triaje, atención y alojamiento de nuestros compatriotas y miembros, por cierto, de la ENE Aguayú, que venían del estado del Tamacuro, que estaban siendo desplazados por la acción de grupos guerrilleros del ELN, que les estaban amenazando incluso conquistarles su tierra. Hago esta mención porque precisamente esa actividad recibió el apoyo del Poder Legislativo de Brasil y de la aviación brasileña, y allí pudimos evidenciar la dificultad, la realidad de la crisis migratoria venezolana, producto de la ausencia de calidad de vida, de salud, de alimentos, de seguridad, de libertades personales y bienestar que tenemos en Venezuela. Esto que les estoy diciendo lo vi, nadie me lo comentó. Y por eso este proyecto de acuerdo, declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pozuelo y Antonio Manuel de Barros, es más que justificado, porque como comandantes de las Fuerzas de Tarea Logística Humanitaria de la operación acogida entre los años 2018 y 2021, Dios se los va a premiar. Y por supuesto nosotros aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión Delegada, los homenajeamos a ellos y a las Fuerzas Armadas Brasileras. La inmigración venezolana va a continuar, a menos que se solucione el grave problema estructural que tenemos desde el punto de vista político, para nadie es un secreto, el estado de usurpación que estamos viviendo en el país. En el país, más de 6 millones de compatriotas están regados por el mundo entero y a menos que se realicen en Venezuela precisamente elecciones libres, universales, justas y competitivas que rescaten la institucionalidad democrática en Venezuela. No vamos a tener nosotros un país que pueda desarrollarse desde el punto de vista económico y social para beneficio de todo el pueblo venezolano y fundamentalmente de mujeres y jóvenes que están saliendo del país. En la reciente gira por América Latina que estamos realizando como vicepresidente del Parlasur, junto con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Comisión Delegada, la Comisión de Política Exterior, nos hemos dado cuenta de que pese a las múltiples necesidades de nuestros compatriotas, nuestros compatriotas no se han dejado llevar por la desesperanza ni la depresión. Antes, por el contrario, hemos visto como en todos estos países donde hemos estado, nuestros compatriotas tienen coraje, espíritu de lucha, no están perdiendo el tiempo, se hacen sentir en la generación de riqueza y conocimiento de los países que los han recogido, en los países receptores. Hemos abogado porque sus derechos humanos se han garantizado, porque es la misión parlamentaria y social que nosotros debemos cumplir. Y hemos observado que hay instituciones parlamentarias, parlamentarios también, funcionarios públicos, presidentes, que están convencidos de la importancia de nuestra diáspora y han expresado su sentido humano y su solidaridad para que precisamente se resuelvan una serie de problemas que tienen que ver con su condición de vida y con su desarrollo humano y familiar. Saludo el esfuerzo de nuestros embajadores por su dedicación y diligencia para atender y gestionar ante las autoridades competentes de sus respectivos países la solución de muchos problemas. En el caso que nos ocupa, tenemos nuestra embajadora María Teresa Adelantria. Vaya nuestro reconocimiento por su sentido de solidaridad para registrar a nuestros compatriotas y coordinar con el Ejército de Brasil la ejecución de la operación acogida. En Menester señala, colegas diputados, la actuación que ha tenido la legítima Asamblea Nacional. Recuerdo aquí que nosotros precisamente en enero del año 2019 se publicó en Gaceta Legislativa la Ley de Migración Voluntaria de Retorno, que se aprobó cumpliendo todo el procedimiento establecido en la Constitución en el 2018. Este es un instrumento para la transición que garantiza el retorno ordenado de nuestros migrantes una vez que nosotros rescatemos la democracia venezolana. Gracias a Brasil por el trato que le está dando a nuestros migrantes. Todos los venezolanos son documentados. Todos tienen catástrofe fiscal que les permite abrir una cuenta. Gracias por la expedición de los carnes de trabajo para todos los venezolanos. Y por supuesto, debo reconocer aquí el esfuerzo que han hecho las autoridades de Colombia por regularizar los más de dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Nosotros debemos seguir luchando, colegas diputados. No ha lugar, como dicen los colegas litigantes, a la desesperanza, ni mucho menos a mirar hacia atrás. Antes, por el contrario, tenemos un inmenso horizonte por delante que nada más y nada menos que es el rescate de nuestra libertad y de nuestra democracia. Nos debemos al bien común. Y por eso que esta operación acogida, nosotros le damos la fuerza y el apoyo porque se trata de una expresión concreta de lo que es el sentido de la solidaridad y del apoyo humano entre los diversos países que integran la comunidad latinoamericana. Muchas gracias, diputado Dávila. Quiero agradecerle solamente a lo que ha sido la operación acogida, también por supuesto al gobierno brasileño, el proteger a los venezolanos más vulnerables en una institución de refugio. Ha sido para nosotros como nación, en este momento de dificultad, muy importante también lo que ha hecho Colombia y en general en el continente. Somos hoy la migración o la segunda migración más amplia, más numerosa del mundo, solamente comparado con países en guerra, como Siria, por ejemplo. Por lo cual debemos abocarnos y ha sido para nosotros muy importante la responsabilidad también de la embajadora María Teresa Belandre, con el ministro consejero Tomás, también esa función de proteger, de resguardar la vida, la identidad, el trato a los venezolanos más vulnerables hoy que salen huyendo de una dictadura. Así que de nuevo agradezco ese esfuerzo, la operación acogida, el gobierno brasileño y este pertinente proyecto de acuerdo. También tiene mucho que ver con la gestión que ha llevado la embajada venezolana en el país, nuestro hermano país, Brasil. Por favor, secretario, de lectura al proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución de la Democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo declarando hijo ilustre a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pasuelo y Antonio Manuel de Barros. Considerando que la operación ALCOHLIDA, programa de gobierno de la República Federativa de Brasil para los migrantes y refugiados venezolanos, ha realizado un trabajo extraordinario en la protección y atención de nuestros ciudadanos. considerando que el trabajo que despliega la Casa Civil es ejecutado por las Fuerzas Armadas de Brasil, Ejército Marina y Fuerza Aérea, en conjunto con las agencias internacionales que tienen como principio la atención humanitaria y el respeto de los derechos humanos de nuestros migrantes y refugiados venezolanos. Considerando que la coordinación de las Fuerzas de Tarea Logística, Humanitaria o Peracao ALCOHLIDA se encuentra a cargo de un oficial general del Ejército de Brasil y que desde su creación ha tenido dos comandantes quienes con su trabajo, dedicación y profesionalismo han aliviado el sufrimiento y brindado esperanza con afecto sincero. Considerando que el pueblo venezolano estará eternamente agradecido por la excelente labor que ha realizado en favor de nuestros migrantes y refugiados, acuerda declarar hijos ilustres de la República Bolivariana de Venezuela a los comandantes de la Fuerza de Tarea Logística Humanitaria o Peracao ALCOHLIDA, 2018-2021, generales de división del Ejército de la República Federativa de Brasil, Eduardo Pazuelo y Antonio Manuel de Barros, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, número 14 y 56, última parte del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 24 días del mes de agosto del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Ipa Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berrizbeite Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febrez Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano, presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados que estén, por favor, en acuerdo, en aprobar el requerido proyecto de acuerdo, por favor, hacerlo con el señor. Muchísimas gracias. Aprobado. Por favor, remítase. El acuerdo a la Embajada de Venezuela ante Brasil. Ciudadano, secretario. Y, por supuesto, a los referidos generales que hoy han sido declarados por este Parlamento y los ilustres. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano, presidente. El siguiente punto del orden del día, marcado con el número dos, establece lo siguiente. Debate en respaldo a las mujeres y al respeto de los derechos humanos en Afganistán. Gracias, secretario. Para iniciar este importante debate, tiene la palabra la diputada Nora Bracho. Adelante, diputada Bracho. Muy buenas tardes, señor presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios. Desde el Parlamento, seguimos muy de cerca y con preocupación lo que será la vida de las mujeres afganas frente a este nuevo gobierno talibán. Pues sabemos que su interpretación radical del Islam irá en detrimento de la realización y desarrollo personal integral de ellas y en consecuencia de su sociedad. Los pueblos que sufrimos de los embates, de los regímenes autoritarios, totalitarios, estamos unidos por el dolor que causan desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos injustos, censura, intimidación, hostigamiento y exilio. Sabemos, sin importar la geografía, que los que sostienen este tipo de sistemas se alimentan del terror y la barbarie, de la indolencia y del poder para dañar vidas. Cercenar las cualidades propias de una mujer, despojarla de su condición humana para tratarla como un objeto sin alma, es lo que hacen los talibanes. Y el mundo entero debe rechazar estas prácticas, que no solo atentan contra las mujeres afganas, sino que atentan contra todas. Pues cuando se agrede a una mujer bajo la opresión patriarcal, se agreden a todas las mujeres. Celebramos que las valientes mujeres afganas han tomado las calles para rebelarse contra el régimen talibán, a pesar del riesgo que corren sus vidas. Y en esto nos asemejamos, porque las mujeres venezolanas hemos estado de frente en la lucha por el respeto a nuestros derechos humanos y por el rescate de la democracia. Las afganas y las venezolanas también tenemos en común el exilio, una alternativa para en ambos casos no morir de hambre, para en ambos casos sobrevivir con el dolor infinito de abandonar la tierra y no saber si se podrá regresar. Una afgana en el régimen talibán no puede trabajar, vive de la limosna o de la ayuda internacional. Y una venezolana no tiene trabajo, sobrevive como puede. Una afgana tiene limitados sus derechos de salud. Una venezolana le es negado el acceso a la salud de forma recurrente. Una niña afgana debe ser autorizada para obtener su identidad. Una niña venezolana no tiene garantizado este derecho. Quienes hemos dedicado nuestra vida a servir a la democracia, no podemos ser indiferentes frente a todo lo que vive el mundo actual. Nuestra lucha es la misma lucha en Afganistán y en Venezuela. Por la libertad. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, diputada Nora Brach, que además es clara defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en nuestro país. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrero. Adelante, diputada Carrero. Muy buenas tardes, ciudadano presidente encargado Juan Guaidó, ciudadanos, miembros de la Comisión Delegada, colegas, diputados, medios de comunicación. Como mujer, como ciudadana venezolana, como parlamentaria, manifestamos nuestra solidaridad a las mujeres de Afganistán. Respaldamos la lucha que han mantenido por sus propios derechos y han asumido un papel proactivo en el desarrollo de los derechos humanos en su nación, incluida la creación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Afganistán. Lamentablemente, el régimen que impera en Afganistán sumerge la posibilidad de aplicar la ley que abordaba la violencia contra las mujeres. Pedimos a los organismos internacionales protección y atención a aquellas mujeres que se atrevieron a levantar la voz en defensa de sus derechos y que se haga valer la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es alarmante los altos porcentajes de violencia, como lo señaló la Organización Mundial de la Salud, donde calcula el casi 90% de las mujeres de Afganistán que han sufrido al menos una forma de violencia doméstica. Este elevado índice de violencia está arraigado en los valores culturales, pero también se ve favorecido por la forma en que se estructuran las leyes y se imparte la justicia. Es lamentable que el nuevo régimen ha instaurado las prácticas de muchos años atrás. Es por ello que pedimos protección a las mujeres que integran las numerosas organizaciones de derechos humanos de la mujer que operan en Afganistán. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada Carrero. Para continuar el debate, Carolina Jaramillo. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente, compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas de esta honorable y legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Hace ya una semana de la toma de Kabul, la capital de Afganistán, a manos de los talibanes y sus leyes islámicas, las cuales significan una cachetada a la progresividad de los derechos humanos y libertades de las mujeres afganas, las cuales en medio de este radicalismo no pueden trabajar fuera de sus hogares, no pueden hacer ninguna actividad fuera de casa a menos de que sean acompañadas de un guardián masculino, no pueden hacer ni cerrar tratos comerciales con hombres, no pueden ser tratadas ni atendidas por doctores masculinos, las mujeres no pueden estudiar en escuelas, universidades o en cualquier otra institución educativa, no pueden vestir libremente, las mujeres deben usar burkas, ese velo que les cubre desde la cabeza hasta los pies, y otras medidas extremas más. Siendo este Parlamento un espacio para el ejercicio de la democracia y por la cual luchamos en nuestro país, reiteramos hoy el compromiso de este poder legítimo de luchar por los derechos humanos de todos y todas, por encima de las creencias políticas, tal como ha sido el mensaje de las organizaciones no gubernamentales de Venezuela, denominadas Proyecto Mujeres, Resonalia, Mujeres Migrantes, MULIER Venezuela y Feminismo ING. A pesar de que en nuestro país las niñas y mujeres también vemos vulnerados nuestros derechos, levantamos banderas para visibilizar la crisis afgana, aunque recientemente las autoridades que de facto han tomado el poder en Kabul anunciaron que serían comedidos con la imposición de sus normas contra las mujeres, han esclarecido que siempre y cuando se mantengan en la ley islámica de la sharia, ya sabiendo lo que eso significa claramente. Tenemos el deber de denunciar esta terrible situación, exhortar a los medios de comunicación, informen de manera explícita cómo se ven afectadas las mujeres y niñas en casos de guerra, catástrofes naturales y financieras. Exhortar también a los organismos de cooperación y países aliados privilegien la salida de más mujeres de esta crisis, que sean recibidas las mujeres afganas en territorios donde se les garantice la vida y sus derechos humanos, se les otorgue refugio y condición solidaria en términos migratorios. Proponerle también a los organismos multilaterales de apoyo que impulsen mecanismos justos para las trabajadoras que sostienen proyectos en pro de la inclusión y de derechos de las mujeres y niñas, y también la mayor disposición de recursos para programas y proyectos géneros sensitivos y para quienes lideran los mismos. Ratifico que a pesar de que en Venezuela también vemos limitados nuestros derechos humanos y el ejercicio de la plena democracia, hoy queremos como cuerpo y representantes de una sociedad afligida darle nuestro apoyo solidario a las mujeres afganas en medio de este conflicto. Sin distingo de sexo, todos y todas alzar la voz para evitar la normalización de una terrible situación como esta, y como bien lo enunció de la paz, Malala Yausabzai, debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Para concluir este debate, la diputada Sonia Medina. Adelante, diputada. Ciudadano Presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, Comisión Delegada de esta Asamblea Nacional, Medios de Comunicación Social. Quiero comenzar esta intervención parafraseando a Zarifa Ghaffari. Estoy sentada en casa esperando que vengan. No hay nadie que me ayude, a mí ni a mi familia. Vendrán por personas como yo y me matarán. Palabras de Zarifa Ghaffari, defensora de los derechos de las mujeres y alcaldesa en Afganistán. Por miles de mujeres como Zarifa, valiente, digna, íntegra, ejemplo de fortaleza. ¿Qué palabras tan duras, tan sentidas? Leer estas palabras a todos nos mueven los cimientos de nuestra humanidad. Estas palabras de una mujer que es una mujer que sabe que por su incursión es presa de los talibanes y lo que le corresponde es esperar una sentencia de muerte. Pero lo que nos corresponde a las mujeres del mundo, a las mujeres que podemos expresarnos, que podemos levantar la voz, es ser solidarias con el llamado de auxilio, con el llamado de emergencia de las mujeres en Afganistán. ¿Qué duro estos episodios que hemos visto en las noticias? ¿Qué lamentables, qué bochornosos? ¿Qué triste para una mujer, para quienes somos madres, ver cómo han tenido que separarse de sus hijos, cómo los entregan en una frontera, a un destino incierto, pero que ellas están seguras, de cualquier manera será mejor que lo que les espera bajo el régimen talibán en Afganistán? Tenemos que visibilizar la lucha de las mujeres. Estas mujeres valientes se atrevieron a marchar, fueron miles de mujeres que salieron a marchar en defensa de sus derechos. Y nos corresponde a nosotras, mujeres libres del mundo, levantar la voz que traspase los muros, que traspase las fronteras, y que esa lucha de las mujeres, no puedo la condición social, que esas mujeres, víctimas de la violencia, de la violencia, de la violencia, a estar en el ojo amenazadas, a estar presas en una casa, pero además presas de estar. Entonces, nos corresponde a nosotros visibilizar la lucha de estas mujeres por las familias, por la reivindicación de años que le ha costado a tantas mártires, a tantas mujeres valientes que han enarbolado las banderas de los derechos de las mujeres. Nos corresponde entonces el acompañamiento muy propicio y muy oportuno que en esta Asamblea Nacional hoy tengamos dedicado un espacio del orden del día para hablar de la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán. Nos corresponde no guardar silencio, opinar ante los organismos internacionales, de darnos solo con la respuesta de un llamado, de un exhorto. Tenemos que pasar a la acción, a la actividad. No podemos ser inactivas porque nos convertimos en cómplices de ese abuso y de ese maltrato. En cada espacio que tengamos, cada una de nosotras, mujeres, colegas diputadas, periodistas, invitadas especiales que están escuchándonos, en cada espacio que nosotros tengamos, tenemos que visibilizar la lucha de las mujeres en Afganistán. Esta situación que ocurre, producto de la irracionalidad, producto de la violencia, producto de creerse superiores y con esto someter a la población del género femenino, debe ser respaldada y acompañada fuertemente. es entonces presidente que haga un llamado para que en esta Asamblea Nacional se eleve un acuerdo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, que las mujeres activamente nos unamos para los esfuerzos que hoy mujeres como Zarifa, Gafari, están enfrentando. y por miles de mujeres como Zarifa que no tienen la posibilidad hoy en un puesto de opinión política como el que ella tiene, pero que están dando la lucha, que están luchando por sus derechos y por los de sus hijos y por los de sus familias y por las generaciones venideras. Es por eso que es muy oportuno este momento, unámonos con la fuerza que nos da la palabra, unámonos con la fuerza de las acciones en favor de los derechos de las mujeres en Afganistán. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias a la ciudad Medina y a la ciudad que intervinieron en este importante debate. La discriminación en pleno siglo XXI por género, por identidad, por simplemente ejercer el derecho a vivir dignamente. Debe ser refugiado y rechazado ampliamente. Este parlamento sale en defensa de derechos fundamentales de la mujer afgana y en todo el mundo de la comunidad LGBTI siendo también perseguida en este momento en Afganistán. Creo que es menester no solamente de este parlamento sino del mundo entero salida la defensa clara de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero también por simple sentido común. Estamos en el siglo XXI donde se debe resguardar, respetar, acompañar, visibilizar la lucha de miles de millones de personas que simplemente quieren vivir con tranquilidad con la certeza de respetar su dignidad como seres humanos. Así que agradezco profundamente este debate y esta defensa clara de la defensa de derechos fundamentales en este momento que buscan ser vulnerados por el régimen talibán en Afganistán. Gracias secretario. Siguiente punto del orden del día por favor. Ciudadanos Presidentes, ciudadanos diputados, el tercer punto del orden del día acordado el día de hoy es el siguiente. Proyecto de acuerdo en rechazo a la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro con las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDV, PDVSA, Refidonza, propiedad de PDV Caribe, sociedad anónima, filial de petróleo de Venezuela, sociedad anónima, PDVSA. Es todo, ciudadano presidente. Gracias secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Elías Mata. Adelante diputado Mata. Buenos días, ciudadano presidente, miembros de la junta directiva, colegas diputados y miembros de los medios de comunicación del SEM. Estamos aquí presentando un acuerdo de rechazo a la operación régimen de Nicolás Maduro donde a través de una permuta entre PDVSA y una sociedad comercial PAPSA de República Dominicana perteneciente al grupo económico RISET a través de esta permuta la sociedad comercial PAPSA recibió el 49% de las acciones que tenía la república en la refinería de República Dominicana y nuestra república recibió de parte de esta sociedad comercial PAPSA unos bonos de y unos bonos de PDVSA que por cierto gracias al mal manejo que ha realizado el régimen desde el año 2016 esos bonos hoy prácticamente son llamados bonos basura porque ellos se han encargado de incumplir con los pagos de ellos ahora extrañamente escogieron con un con una especie de gancho así especialísimo a esta comunicada para entregarle estas acciones compromiso algo un poco extraño luego esta empresa ofreció la venta de esas acciones al gobierno dominicano quien pasó a tener el 100% de las acciones de esta refinería y esta sociedad comercial recibió la bicoca de 88 millones de dólares es decir de no tener nada un día pasó al otro día a tener 88 millones de dólares por supuesto esto tiene un gato encerrado no hay duda de eso por eso nosotros hoy estamos presentando este acuerdo porque esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la constitución porque esta es esto es un contrato de interés público en segundo lugar hay demasiada oscuridad en esta operación no sabemos cuánto era el valor nominal de estos bonos no conocemos con transparencia esta operación porque se escogió para cumplir y honrar específicamente esta sociedad comercial PAPSA por lo tanto nosotros desde esta asamblea nacional hoy estamos proponiendo primero informarle la opinión pública de esta operación que es totalmente oscura nada transparente segundo dejar claro que nosotros no vamos a avalar esta operación esta pérdida de estos bienes de la nación tal como los está rematando el señor el régimen de Maduro tal como hicieron también con Nimas donde entregaron 35% de las acciones y no sabemos qué fue lo que recibió la república algo también irresponsable desde todo punto de vista y que todavía la fecha no está aclarado así que nosotros hoy queremos dejarle claro también a la comunidad internacional que esta asamblea nacional legítima no va a avalar estas irresponsabilidades y estas operaciones que no tienen nada de transparencia y por eso ciudadanos presidentes colegas diputados estamos presentando este acuerdo para que lo votemos y dejemos claro ante toda la opinión pública y ante los venezolanos nuestra responsabilidad frente a este hecho que se ha consumado esta semana pasada muchas gracias colegas muchas gracias ciudadano presidente muchas gracias diputado elías mata tiene la palabra diputada de ciudadano juan gerardo guaydon márquez presidente encargado de la república bolivariana venezuela junta directiva colegas parlamentarios medios de comunicación el día de hoy se trae a esta plenaria de la comisión delegada una propuesta de acuerdo para rechazar categóricamente la acción realizada recientemente por la usurpación en contra del patrimonio de todos los venezolanos al vender las acciones que PDB caribe filial de petróleos de venezuela poseía en la refinería dominicana de petróleo una vez más se demuestra el nivel de devastación y de desprecio que ha mantenido quienes representan el socialismo del siglo XXI con los bienes de nuestra nación una venta por debajo del precio real una venta para cancelar deuda externa deuda de bonos asumidos por culpa de la corrupción y que pretenden achacar al proceso de sanciones que ha iniciado el gobierno de los Estados Unidos con representantes de este régimen precisamente por vínculos y actos de corrupción esta oportunidad se manifiesta y se pretende vender como exitoso una acción que definitivamente es engaño patrimonial para nuestra nación porque afecta directamente a la empresa más importante de Venezuela como es PDVSA pero es que no puede ser de otra manera porque esa ha sido la actuación permanente de quienes encontraron en nuestro país el método para consolidar ese arcaico modelo fracasado pero que les ha permitido mantenerse en el poder y mantener a una suerte de aliados que lo que han hecho es como sanguijuela extraer los beneficios que el petróleo y el resto de las riquezas que posee nuestro país sirva para que ellos también realizaran sus proyectos particulares en detrimento de las democracias de toda la región es por ello que nosotros no solamente vamos a respaldar este acuerdo sino que además ratificar que el compromiso seguirá siendo no solamente de rechazo sino además de velar y seguir avanzando para que logremos recuperar solo nuestra democracia sino además todas las industrias de nuestro país cuando logremos cambiar este modelo y devolverle a los venezolanos un sistema que permita recuperar y desarrollar no solo la industria petrolera del país sino además el resto de las industrias que han sido golpeadas desbastadas aniquiladas por este macabro sistema que ya sabemos lo que nos ha generado una venta que no se produce ni siquiera con la intención de ponerle coto a la crisis humanitaria compleja de alimentación de inseguridad y que además está siendo superada por el tema de la pandemia para la adquisición de bienes y servicios que den cuenta en minimizar el impacto de toda esta terrible crisis sino que sabemos perfectamente que será utilizado para seguir sosteniendo los grupos y para sostener el plan de perpetuación en el poder que tanto daño ha hecho no solo a Venezuela sino a buena parte de nuestra región una vez más nos ponemos a su disposición a la disposición de quienes queremos verdaderamente cambiar a Venezuela y a avalar este acuerdo y a asumir el compromiso de que vamos a ejecutar las acciones que lleven definitivamente a recuperar el camino de la democracia y con ella recuperar los bienes y recuperar la economía que tanto nos hace falta al pueblo de Venezuela es todo señor presidente colegas parlamentarios señor presidente colegas diputados a nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio rechazamos y condenamos la venta de la refinería de Venezuela en República Dominicana así como condenamos cualquier manejo irregular de los activos de Venezuela es una actitud olímpica e irresponsable presentarle al país un comunicado de que la refinería se vendió para cumplir compromisos con los bonistas vaya usted a saber de que bonistas estamos hablando de testaferros de enchufados o de personajes de otro tipo de calificación las refinerías SIDGO monómeros y todos esos activos no fueron adquiridos por la democracia venezolana por capricho o la improvisación para que un régimen corrupto y depredador los usara para tapar huecos administrativos esos activos fueron adquiridos en el marco de una estrategia de internacionalización de nuestra industria petrolera los protagonistas de la época Rómulo Betancur Juan Pablo Pérez Alfonso Raúl León y el maestro Prieto Figueroa Paz Galarraga Carlos Andrés Pérez Gonzalo Barrios y otros líderes democráticos que le dieron impulso deben estarse revolcando en su tumba observando la depredación de su obra y de sus esfuerzos están mutilando la estrategia de internacionalización petrolera de Venezuela no les basta con quebrar a PDVSA con convertirla en rojo rojita y después arruinarla Nicolás Maduro ha dicho que solicitará en el diálogo de México la devolución de los activos que están bajo la gobernabilidad del gobierno interino presidente Guaidó el país demanda una respuesta sobre ese tema y lo exhorto respetuosamente a presentarla la venta irresponsable de activos como la refinería de República Dominicana es un atentado a los intereses futuros de la patria es una mutilación a las nuevas generaciones despojando las de esa propiedad es definitivamente una agresión contra los contemporáneos del futuro por ello los venezolanos de bien estamos obligados a cuidar y a defender los activos de Venezuela en el exterior a rechazar cualquier manipulación venga donde de donde venga y por supuesto que ratificamos la condena al régimen de Nicolás Maduro no solo por la reciente venta del activo de la refinería de República Dominicana sino por otros bienes que han sido dilapidados irresponsablemente es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias diputado Pirela tiene la palabra el diputado Luis Estefanelli estimado presidente colegas diputados estimados amigos de los medios de comunicación pueblo de Venezuela muchas gracias una vez más y sin ya sorprendernos en lo absoluto el régimen acaba de propinarle un zarpazo a los bienes de los patrimoniales de los venezolanos particularmente en aquellos que no están asegurados en el exterior que por razones a lo mejor diplomáticas no pudieron ser asegurados y quedaron en manos de este régimen en este caso las acciones que PDVSA poseía en la refinería en República Dominicana alcanzaba el 49% de estas acciones y que desde luego es un golpe durísimo a los intereses de PDVSA a los intereses de los venezolanos y paso a explicar por qué en primer lugar esas acciones fueron compradas hace 10 años por 130 millones de dólares tal como lo dice el acuerdo de cámara que hoy vamos a aprobar y que ahorita se están negociando por 88 millones de dólares pero lo más grave aún porque es una pérdida patrimonial pareciera neta de 42 millones de dólares es que no sabemos cómo se ha dado la operación de los bonos que entrega lo que están negociando con Venezuela los responsables de esta operación no sabemos si están recibiendo Venezuela los bonos al valor facial o al valor del mercado porque si es a valor facial sería la estafa del siglo porque estarían pagando con un valor del 10 al 15 por ciento más los 42 millones netos que se pierden de la resta directa de 130 millones que se pagaron hace 10 años contra los 88 que se reciben en este momento pero si además están recibiendo bonos por el valor facial que es lo que presumimos que está ocurriendo debemos denunciar esto como la estafa o el saqueo del siglo en contra de los intereses de los insolores por supuesto que todo esto se hace con la opacidad a la cual nos tienen acostumbrados no ha habido un proceso transparente y por supuesto esta asamblea nacional en este acuerdo de cámara va a declarar ilegal írrito inexistente esa operación y tendrán que acargar con las consecuencias quienes han estado detrás de una operación de tamaña naturaleza y con tanta duda en cuanto a su transparencia y conveniencia para la república no solo lo que pierde en el valor neto de los 42 millones como ya expliqué lo que se pierde en términos de valor de valor facial a valor de mercado que es alrededor de un 80% es decir están pagando cero o la tendencia es a pagar nada 16 o 20 millones de dólares si fuera cierto lo que presumimos porque repito esta operación se hace con tal nivel de opacidad que no permite estar seguro de los parámetros que hoy discutimos lo cierto es hay una pérdida neta mínima de 42 millones hay una pérdida posible de más de 100 millones de dólares pero además hay una cosa más grave hay una pérdida neta o importante del mercado de colocación de petróleo en el Caribe y la influencia que PDVSA ha mantenido en todo ese mercado que este quizás es el último bastión que tenía PDVSA en cuanto a su presencia en el mercado caribeño y nos pone desde luego rezagados con respecto a estos mercados tan importantes como siempre lo fueron para nuestra nación de manera pues que a nombre de PDVSA a nombre de esta asamblea declaramos por este acuerdo que vamos a aprobar nula esa negociación irrita por inconveniente y por considerar que existen vicios que hay que aclarar y mucha desinformación opacidad y pérdida gravísima que pudieran darse en la misma en contra de los intereses de la República de Venezuela muchas gracias señor presidente colegas diputados muchísimas gracias diputado este panel y para concluir el debate el diputado Jorge Millán ciudadanos miembros de la junta directiva de la asamblea nacional de la República de Venezuela apreciados diputados Puebla de Venezuela hemos visto como el régimen que usurpa el gobierno de Venezuela constantemente se ha dedicado a la destrucción sistemática de nuestra principal fuente nuestra industria petrolera esa destrucción de una producción de alrededor de dos millones de barriles diarios a una escasa producción el día de hoy de 300 400 mil barriles diarios de petróleo llevando a la peor crisis económica que haya vivido nuestro país y también colocando en un estado de pobreza nunca antes visto a nuestro amado pueblo Venezuela ahora bien este esfuerzo se será por la destrucción de nuestra riqueza que no se ha quedado simplemente en destruir nuestra principal fuente de recursos también sistemáticamente denunciamos desde la asamblea nacional los pasos que dio este régimen para destruir nuestro sistema eléctrico donde se hurtaron más de 30 mil más de 40 mil millones de dólares en electricidad que debería estar siendo utilizada para el bienestar de nuestra población y para que fuera base del crecimiento económico y también hemos visto en otras áreas como ha destruido el régimen de Maduro las capacidades de nuestro país el Bolívar hoy prácticamente una moneda absolutamente debilitada pero esta capacidad de destrucción como lo decía no se detiene y ahora vemos cómo en las primeras oportunidades que tiene lo que hace es ver cómo entrega nuestras riquezas para poder recibir dinero para que siga la fiesta de la corrupción que es lo único en lo que ha sido eficiente este régimen hemos visto cómo la refinería que tuviese Venezuela en República Dominicana ha sido vendida a precio de gallina flaca por este régimen para recibir dinero para que el gobierno usurpador de Maduro y para los que le acompañan puedan seguir dándose la vida que no se dan los venezolanos a los cuales ellos han empobrecido nosotros repudiamos estas acciones nosotros cuestionamos indicamos la ilegalidad de esta venta de los activos venezolanos en República Dominicana e insistimos que estas acciones de destrucción de la riqueza de Venezuela deben ser sancionadas y que cuando Venezuela vuelva a ser un país con justicia un país con un poder judicial que tenga la capacidad de llevar a los corruptos y a los destructores del país a la justicia en ese momento pueda Venezuela tener la garantía de que estos señores serán sancionados así que ciudadanos miembros de la Junta Directiva nosotros proponemos que esta Asamblea Nacional se pronuncie en contra de esa nueva estafa a la Nación ese nuevo acto que atenta contra los activos de nuestro país que es la venta a unos precios injustificados por lo poco de de la refinería o nuestra parte accionaria de la refinería que poseíamos en República Dominicana y asimismo que se exija cuenta de que van a hacer con el dinero que han recibido de este activo que antes era un activo que generaba ingresos a nuestro país muchas gracias querido pueblo de Venezuela señores diputados Junta Directiva gracias a los diputados que han participado en este debate más allá de repetir los argumentos que brillantemente han expresado nuestros diputados hacer referencia a algo sencillo el cinismo con que actúa la dictadura con que ha actuado el régimen de Maduro no solamente han hipotecado a la Nación no solamente han endeudado de manera increíble a todo nuestro país generaron bonos hipotecaron asidro hipotecaron todos los activos de la Nación han hablado de la protección de los activos que ha hecho este Parlamento Nacional para terminar siendo la peor versión de todas las mentiras que ha proferido la dictadura han entregado una vez más la soberanía nacional han entregado una vez más activos de la Nación producto de una hipoteca que hicieran al país para pagar deudas para pagar deudas de manera oscura para seguir ocultando la estafa que han hecho durante años a la Nación un régimen realmente apátrida entreguista de los intereses de la Nación lo que representa hoy de esta manera Maduro y su dictadura en contraposición en contraste a la protección de los activos que ha hecho este Parlamento Nacional preservando el futuro de los venezolanos gracias diputadas y diputadas por favor secretario de lectura el proyecto de acuerdo La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución la democracia y el Estado de Derecho acuerdo mediante el cual se rechaza la transacción realizada por el régimen de Maduro con las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDVSA Refidonza propiedad de PDV Caribe PDVSA filial de petróleo de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA considerando que el régimen de Maduro a través de una extraña operación financiera de negociar el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDVSA Refidonza propiedad de PDV Caribe Sociedad Anónima filial de petróleo de Venezuela S.A. PDVSA Presuntamente el precio acordado por el régimen en esta transacción alcanza la suma de 74 millones de euros equivalentes a 88 millones 134 mil dólares cuyo monto es inferior al precio que PDV Caribe Sociedad Anónima pagó al gobierno dominicano al momento de adquirirlas hasta más de 10 años por un monto de 130 millones de dólares constituyéndose en una importante pérdida patrimonial importante para la república además de perderse la presencia de nuestro país en las actividades petroleras en Latinoamérica considerando que esta extraña operación se realiza mediante una transacción de permuta de las acciones de la refinería refironsa de República Dominicana con la sociedad comercial Paxa LTD del grupo RISEC de la República Dominicana a cambio de unos bonos emitidos por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela considerando que se desconoce el valor nominal inicial de los mercados bursátiles de los referidos bonos emitidos por la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima Roja y el régimen de Maduro debido a la desconfianza que se ha encargado de generar al mundo la usurpación madurista durante estos años de saqueo y de mala gestión constituyéndose en otro artificio revolucionario contra la nación venezolana considerando que esta transacción realizada por el régimen nuevamente ocurre bajo las circunstancias extrañas de negociación de 35 PDV en la refinería sueca a una con la participación de la industria venezolana a nivel internacional considerando que este tipo de negociación oscura solo sirve al régimen de Maduro para complacer a algunos de sus amigos en el mundo y a crecer construido por ellos mismos para someter a la población a la miseria en la cual vivimos todos venezolanos con al pueblo venezolano oscura realizada por el régimen considerando el gobierno interino y la legítima de esa asamblea nacional presa propiedad de la acción y evitar y derrochadas duro considerando un tema legal venezolano tiene aplicando un implacable régimen de sanciones por corrupción por corrupción que hayan parado en esto primero informar a la opinión pública nacional que por incumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 150 de la constitución de la república y por lo dispuesto en la ley del estatuto de sesión a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la república bolivariana de venezuela esta asamblea nacional desconoce cualquier forma de transacción bien sea por la venta sesión traspaso o la pérdida de cualquier número de acciones que implique el cambio de propietario en la participación accionaria de cualquiera de nuestras empresas que se encuentran en el extranjero que hayan sido de legítima propiedad de petróleo de venezuela sociedad anónima o sus filiales segundo responsabilizar a nicolás maduro a su régimen así como aquellos funcionarios públicos y a los miembros que usurpan la junta directiva de petróleo de venezuela sociedad anónima por la consolidación de este tipo de transacciones oscuras que permiten el despojo de los bienes y propiedades de los venezolanos en el exterior y recordarle que según la constitución de la república y la norma legal venezolana los actos de corrupción no prescriben tercero informar a todos los gobiernos del mundo que no que no tienen validez ni serán reconocidos aquellos acuerdos que sean suscritos por el gobierno usurpador de nicolás maduro y su funcionario que implique el cambio de propietario de las acciones que posee la empresa estatal petróleo de venezuela sociedad anónima sus filiales y empresas así como cualquier otro acto que no haya sido autorizado expresamente por la legítima asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela de conformidad con las facultades legales atribuidas en la constitución de la república y en la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la república bolivariana de venezuela cuarto informar al pueblo venezolano sobre este tipo de estafas que el régimen de maduro ejecute en detrimento de los intereses de los venezolanos en el mundo quinto la asamblea nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones legales a que haya lugar contra los funcionarios cómplices de este régimen usurpador de nicolás maduro que sean responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la constitución de la república en las leyes que rigen la materia sobre corrupción y sobre la protección de los bienes propiedad de la república y de los acuerdos emanados del poder legislativo sexto dar publicidad al presente acuerdo en la gaceta legislativa y a través de los medios de comunicación dado firmado y sellado por decisión de la junta directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 número 4 y 56 última parte del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional en razón de la usurpación que la dictadura de nicolás maduro mantiene sobre la instalación del poder legislativo a los 24 días del mes de agosto del 2021 año 211 de la independencia y 162 de la federación juan gerardo guaydo márquez presidente de la asamblea nacional juan pablo guanipas villalobo primero vicepresidente carlos eduardo perribeite guaydo y liberti segundo vicepresidente wilfredo jose febrez peñalber secretario es todo ciudadano presidente muchas gracias secretario los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo le digo por su secretaría por favor hacerlo con la señal de costo muchísimas gracias diputado se considera aprobado el proyecto de acuerdo en rechazo a la transacción realizada por el reino de nicolás maduro con las acciones de la reformidad dominicana de petróleo PDVSA refitonza de pdp de caribe filial de petróleo de venezuela gracias diputados diputados con esto concluye la materia por la cual fue convocada esta sesión se levanta la misma y se convocó para el próximo martes Dios los bendiga diputados este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos capitolio tv visual v ¡Gracias por ver!